Y por qué no lo vende, desde la comuna del humano, con más romántico y sentimiento, y tales del amor. ¡Eso! ¡Y canta bonito José! Desmigo esta canción para decirte, lo mucho que te amo vida mía, que soy afortunado al tenerte cada día conmigo. ¡Eres todo lo que yo había soñado! ¡Eres todo lo que yo había deseado! ¡Eres mi niña perfecta! ¡De mis sueños, mi realidad! Quiero besar esa boca con locura, sentir esos labios junto a mí, y mírate a los ojos, y decírtelo tanto que te amo. En Penerife, de verano te conocí, y los meses de verano yo me enamoré, es el regalo perfecto que yo siempre esperé. Un gran saludo, a nuestro amigo guitarrista, Jonathan Hidalgo Raíl, de la comuna de Cholchol, de parte de Lidane. Del amor, la vacila, la vacila, y con más sentimiento. Desmigo esta canción para decirte, lo mucho que te amo vida mía, que soy afortunado al tenerte cada día conmigo. ¡Eres todo lo que yo había soñado! ¡Eres todo lo que yo había deseado! ¡Eres mi niña perfecta! ¡De mis sueños, mi realidad! Quiero besar esa boca con locura, sentir esos labios junto a mí, y mírate a los ojos, y decírtelo tanto que te amo. Entre generis, de verano te conocí, y los meses de verano yo me enamoré, es el regalo perfecto que yo siempre esperé. Y porque entre enero y febrero te conocí, y fue el regalo perfecto que siempre esperé. ¡Si o no! ¡Eso! ¡Y los fomos finales del amor!